Loca, loquita, vas allá Se me trepa encima y ha tomado tres Si me quito el celo para hacerlo otra vez Hoy me siento Drake, tú me dices Daddy Diles de cabrón que no eres su shoddy ¿Para dónde vas tú con ese body? Me hace joder más que el cannabis Rastafari, Rastafari Regálame una noche como 25 y Navi Rastafari, Rastafari Y es que no estamos trap, estamos tripping Con del alma más negra que 50 La nota no le sube si no es creepy El pasado no se borra con líquido Si es que era el tiempo para divertirnos Adiós Oh 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 Gracias por ver el video.